Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos en el domingo segundo del tiempo del Adviento. Y hoy domingo 8 de diciembre, la palabra de Dios nos va a seguir llevando a esa Navidad, a ese encuentro con el Señor. Cuatro domingos en los cuales ya hemos empezado a recorrer ese tiempo de preparación de Navidad. Y hoy la palabra de Dios en el profeta Isaías nos muestra cómo los animales más feroces, los que no se pueden encontrar, terminarán pastando, terminarán siendo amigos. Aquellos de los cuales eran enemigos se convierten en sus amigos. Cómo el niño incluso meterá la mano en la serpiente y no recibirá ningún daño. Es decir, Dios lo que quiere buscar es la armonía entre los pueblos. Nosotros no podemos seguir siendo enemigos, no podemos seguir haciendo como decía Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Al contrario, Dios lo que quiere en este domingo es que empecemos a buscar la armonía. Nada de enemistades, nada de odios, nada de resentimientos. El lobo pastará con la oveja. Es decir, la armonía que existe en la misma creación, una creación que el hombre ha fracturado con el pecado. Dios quiere restaurarla con su misericordia. Por eso lo dice el libro de los romanos, que toda escritura es inspirada para enseñarnos y para ejercitarnos en la paciencia. Y el evangelio de este domingo nos está haciendo un llamado a la conversión. Convertidos. Como Juan el Bautista hablaba de conversión y el mismo Señor nos dice, empecemos a dar frutos de conversión. Así que la tarea de este segundo domingo es empezar a dar el fruto que merece la conversión de ese tiempo de adviento. ¿Y cuál es ese fruto de conversión? Pues empezar a vivir en la armonía. Nada de enemistades, nada de odios, nada de resentimientos. Empezar a trabajar en esto. Diciembre es la época propicia para perdonar y para pedir perdón. Para sanar heridas, para dejar que el Señor nos haga nuevos a su imagen y semejanza. ¿Quieres vivir la Navidad? Abre el corazón a Dios y deja que Dios entre en tu vida. Sana esas heridas. Viva la armonía. Viva la paz que Dios nos pide. Déjate llevar por la escritura que ella fue dada para nuestro conocimiento y para vivir en la santidad. Ya saben, la tarea. Empecemos a dar frutos que merece nuestra conversión y no esos frutos al estilo de los escribas y saduceos que iban a recibir un bautismo y el mismo Juan el Bautista les dice camada de víboras. Nosotros no podemos vivir buscando a Dios guardando odios, guardando rencores. Si buscamos a Dios, empecemos a dar frutos que merecen nuestra conversión. Quiero compartirles que en esta ocasión me encuentro desde la parroquia del Peñol, aquí en el municipio del Peñol en Antioquia y hoy 8 de diciembre también haciendo una memoria de la Inmaculada Concepción que es el cuarto, uno de los cuatro dogmas de la Santísima Virgen María. Pongo sus intenciones al amparo de la Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompaña siempre. Amén. Un bendecido domingo.